Muy buenos días, Shockers. Good morning, everyone. Hoy es lunes, el 30 de septiembre. I hope everyone had an amazing weekend. Today, we are getting ready for two people, dos personas que están celebrando su cumpleaños. Primero, tenemos Eliana Espino Tello y también nuestra maestra que se llama Maestra Espinoza en Kinder. Espero que ustedes dos tengan un día súper especial. Para el almuerzo hay dos opciones. Primero, tenemos pizza de queso o, si prefieren, un perro de maíz con papas fritas. Qué delicia, ¿no? Ojo, anuncios. Hoy día, a las nueve y cuarto de la mañana, muy pronto, ¿no? Ustedes van al gimnasio para la asamblea para septiembre. Nosotros vamos ahí y esta asamblea va a durar unos 20 minutos y pico y luego vamos a honrar y celebrar a los que han ganado un premio. Remember that you guys have voted for the student nomination of our Fantastic Four and working with the word of the month, respeto, and then also the teacher nominated award. So we will quietly go into the gym. Van a estar bien sentaditos según su fila. Our teachers are going to be at the very end of each row and our other staff, paraeducators, for example, will be on the side. And when it is time for kinder, primero y segundo, our teachers are going to go forward and I'm going to announce los ganadores. Our students will come up. Ustedes van a recibir su certificado y luego vamos a sacar una foto. Y luego vamos a repetir el mismo proceso con los de tercero, cuarto y quinto. So we're going to have lots of fun celebrating you and thank you for all that you're doing. También chicos, mañana, ojo, mañana es el día de foto escolar. So make sure that you are wearing the clothes that you want in your photo and you're dressed how you want or your hair, etc. And then we're going to take, um, class by class and you will take la foto mañana. Okay? También chicos, ojo, no hay escuela. Este viernes es un día profesional para los maestros y los niños. Ustedes tienen un día libre. Okay? También para, para empezar mañana, la nueva palabra del mes es responsabilidad. So we're going to be talking a lot about what does it mean to be responsible and especially through our fantastic fours. Some more to come. Okay, amiguitos, levanten, eh, digo, párense todos, por favor. Muy bien, párense. Okay? Mano over your corazón. En español, eh, por favor, oiga. Eh, en tres, dos, uno. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos. Okay, mis shockers, do me proud. I can't wait to see you in about an hour y vamos a tener una asamblea super especial. Gracias. Adiós.